No dejaba de mirar, estaba sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me dice de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que duele a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Amiga, hay que ver cómo es el amor Que duele a quien lo toma Gavilano, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Amiga, hay que ver cómo es el amor Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas Te necesito Abrázame más fuerte Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío tu calor Lentamente te solté Lentamente te solté De entre mis brazos Te dije estate quieta Por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que duele a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilano Amiga, hay que ver cómo es el amor Eres como es el amor Que duele a quien lo toma Gavilano